Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, cantante, y en esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar a otro de los duetos que me habéis pedido muchísimo. En este caso es Juan Gabriel y Rocío Durcal, en El destino. Hacía bastante que no reaccionaba a Juan Gabriel, no sé por qué, la verdad. Me habéis pedido muchísimas canciones, de hecho si os enseño la lista yo creo que no terminaré hasta finales del año que viene seguramente, porque tengo dos hojas que tengo que reaccionar, que es impresionante. Me apunto todas las recomendaciones que me hacéis. Bueno, qué decir de este dueto. A ver, yo Rocío Durcal evidentemente la conozco, porque veniendo de orquestas, pues qué voy a decir de Rocío Durcal, la verdad. O sea, alguna ranchera he cantado, he colgado también en Instagram, mi cuenta de Instagram, que la tenéis abajo en la cajita de descripción. He grabado alguna canción de ella, la he colgado, de alguna actuación que tuve. Y nada, o sea, Rocío Durcal es que para mí tiene una voz muy, muy dulce, tiene, porque para mí sigue existiendo, ¿no? Aunque ya no se haya dejado, pero tiene unas canciones preciosas, como, no sé, como la de, como tu mujer, por ejemplo, que la canto en las actuaciones, ¿no? Y demás, entre otras, evidentemente, rancheras y eso. Y nada, Juan Gabriel, ya os dije que también era un cantante con una potencia de voz excepcional y la verdad es que las reacciones que he hecho de él me han impresionado muchísimo y más en los directos, ¿no? Que tiene canciones en Bellas Artes, ¿no? Y la verdad es que me ha impresionado muchísimo. Así que vamos a ver el vídeo de Rocío Durcal y Juan Gabriel, El Destino. No sin antes comentaros que si no estáis suscritos al canal, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que tenéis aquí al ladito. Ese botón es muy importante para sentir vuestro apoyo en el canal. Vamos a empezar con la reacción de Rocío Durcal y Juan Gabriel, El Destino. Vamos allá. Aquí se ve que no creo, creo que no. No salen con el grupo de mariachi, por lo que puedo intuir. Escucho trompetas, escucho guitarra, o sea, perdón, violines y demás, ¿no? Pero creo que están acompañados de una orquesta. Puedo intuir, puedo intuir, ¿eh? Puedo intuir, a lo mejor me equivoco. Ella está hermosa, hermosa, hermosa como siempre. Pero bueno, Rocío Durcal ha sido y será siempre hermosa, ¿no? Y él espectacular, luciendo el traje de charro tradicional, o sea, está espectacular. Los dos, muy jovencitos, la verdad, salen muy jovencitos aquí. Pero es precioso desde el principio. Ellos, existen solo ellos en el escenario, no hay nadie más, por lo menos ahora. Y esos focos con esa iluminación que le hace muy cálido, ¿no? Esa iluminación y enfocándolos solo a ellos. Muy bonito también, muy bonito. Te quiero y también te amo. Y tú me quieres. Te quiero. Qué bonito, qué bonito ese juego de palabras, ¿no? A la hora de cantar, que él pregunta, ella contesta, ella pregunta, él contesta. O sea, es muy bonito. Hacen una pareja excepcional en el escenario. Se querían muchísimo, se querían muchísimo. O sea, y da igual las habladurías que habían, porque habían muchísimas habladurías, de que ella le dejó de hablar, porque no sé qué, porque bla, 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 bla. Eso a mí del corazón me la, vamos, no voy a decir una palabrota porque no. Pero se notaba muchísimo amor en el escenario, muchísimo cariño entre los dos. O sea, es que solo hay que ver la manera que ellos se miran, ¿no? O sea, hay que expresar la canción. O sea, mirar bien cómo se expresan la canción, ¿no? Y cómo la cantan. Es tan hermoso saber que te piensa otro ser y al fin de este siglo. ¡Qué bonitas esas voces empastadas totalmente al unísono! Es muy bonito, quedan muy bonitos los dos, tanto en el escenario visualmente como cantando, ¿no? ¿Me cargo el micro? Como cantando, ¿no? O sea, quedan muy bonito al oído y queda muy bonito en la imagen, ¿no? Ya os digo que se ve un amor tremendo, o sea, tremendo, tremendo, tremendo. Tú y yo somos alguien que tienen y sienten cariño sincero. ¿Os habéis dado cuenta también que Juan Gabriel hace el alto? O sea, Juan Gabriel hace el alto. Hace el alto. A ver, otra anotación de Juan Gabriel, ¿no? Por lo que sé por vosotros, Juan Gabriel ha escrito más de 1.800 canciones. A Rocío Durcal le dio varias. Y de hecho, por las canciones de Juan Gabriel, yo creo que Rocío Durcal salió muy bien parada en México. Muy bien parada. Y son canciones preciosas, evidentemente. O sea, son canciones preciosas. Es que... Es que hace por lo alto, Juan Gabriel. Es que me parece súper raro porque cuando está cantando un hombre o una mujer lo normal es que lo alto lo haga una mujer, ¿vale? Eso es lo normal, lo normal. Pero aquí me parece muy curioso porque él está haciendo el alto. Y también quería destacar otra cosa. Es que... Es que... Mirar qué imagen. Mirar qué imagen. O sea, es que es impresionante el amor que se tenían y el cariño que se tenían, por Dios. O sea, es que es brutal, es brutal. Sí que es verdad que no lo he comentado antes que Rocío Durcal empieza con una voz más bien hablada, ¿no? Y luego poco a poco se iba incorporando en la canción, en el ritmo de la canción, ¿no? En la melodía de la canción. Y esa voz que tiene de meso soprano bien fuerte. O sea, es muy, muy, muy característica de Rocío Durcal. Porque si os dais cuenta también cuando canta rasga un poquito la voz. Pero porque ella quiere hacerlo así. No sé si lo apreciáis muy bien. Pero ella tiene un timbre de voz muy característico también. Que se le diferencia mucho de las demás cantantes mexicanas. Me da la impresión como si se estuvieran, entre comillas, cortejando, ¿no? Es como que Rocío Durcal le provoca en plan así bailando. Y luego Juan Gabriel ese que se le queda así mirando como diciendo... O sea, es muy bonito, muy bonito. Y la letra es preciosa también, es preciosa. Lo que pasa es que me estoy fijando más en lo que las técnicas, por decirlo de alguna manera, técnicas. En las dinámicas que utilizan antes que la letra, ¿no? Pero la letra es preciosa también. Trocitos que también me he ido a la letra. Y también es preciosa. Y guapísimo Juan Gabriel también con el traje de charro. Me habéis comentado que no todos. Porque me quedé un poco impresionada en una de las reacciones que hice a Vicente Fernández. Que llevaba un arma, ¿no? Llevaba una pistola. Y me dijisteis en muchos comentarios que eso es típico en el traje de charro, ¿no? Tradicional. Es tradicional. Y que eso vale, que está descargada, evidentemente, está descargada, ¿no? Pero es típico del traje de charro. Y que vale, vale dinerillo, ¿no? El salir con el traje de charro, pero con la pistola, calzando la pistola, ¿no? No te dejan ahora así como así salir por México con la pistola ahí. Los dos están preciosos. O sea, están preciosos los dos. Es un amor. Parece que se están cortejando. O sea, se están cortejando, la verdad. Los preciosos. Entramos otra vez en la dinámica, ¿no? De esa voz rasgada que siempre suele tener Rocío Durcal. En los finales no se le nota mucho, la verdad. La voz es muy aireada de los dos. Rocío Durcal la tiene más mixta, ¿no? Pero en realidad los dos hacen un dueto excepcional en el escenario. Se compenetran muy bien a la hora de cantar. Y ese juego que tienen los dos entre... Yo te... O sea, yo te pregunto, tú me contestas. Evidentemente, la letra es así, claro. Pero ha quedado muy bonita. Ha quedado muy bonito ese dúo. Qué bonito ese... Sí, qué bonito. ¿Me quieres? Sí, te amo. Confirmo a diario lo mismo. Estoy a tu mismo ritmo. Soy tu amigo y también tu hermano. Qué bonito. O sea, es precioso, es precioso lo que puede llegar a transmitir ellos dos encima de un escenario. Quiero destacar aquí también, Juan Gabriel tiene una voz muy oscura, ¿vale? Los dos rodeados siempre de mucha aire en las vocales. Y Rocío Durcal tiene una voz más brillante, ¿no? La tiene mucho más brillante. Los dos juegan con una dinámica muy bonita. Están muy compenetrados en todos los giros. O sea, es muy difícil compenetrarse con otra persona en el escenario, ¿no? Porque los giros que hacen tienen que hacerlos igual las dos personas para que quede al unísono. Y eso es muy, muy, muy difícil hacerlo. Ellos lo hacen a la perfección. Este cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos. ¿Os habéis dado cuenta? Juan Gabriel sigue haciendo lo alto en el estribillo, por Dios. Es que me impresiona bastante, la verdad. Porque de normal es que una chica, una cantante, ¿no? Siempre suele hacer lo alto. Bueno, yo por lo menos tengo entendido que las chicas siempre hacen lo alto, ¿no? Yo hago lo alto siempre cuando canto con alguien. Pero es que me impresiona muchísimo que Juan Gabriel lo haga por lo alto, ¿no? Y la imagen súper bonita también. Y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mi sino. Valió la pena nacer por el hecho de ser tú y yo más que amigos. Ahora, cuando cantan juntos, es un canto más completo, ¿no? Es completo ese canto. Es un poco más meso-soprano, movido hacia la parte de atrás. Movido hacia la parte de atrás. Y que en unión, o sea, en unión, las dos voces, queda una armonía preciosa. O sea, es brutal. Es brutal. Pero cuando cantan juntos los dos, se nota muchísimo que es ahí un poco más meso-soprano. Meso-forte, perdón. Y hacia atrás. Cosas de la vida, cosas de la suerte, de esas cosas bellas. Esos quiero son muy difíciles al unísono dos personas. O sea, es que... Cosas de la vida, cosas de la suerte, de esas cosas bellas que tiene el destino. Preciosas, preciosas las dos voces juntas. O sea, impresionante, la verdad. Los dos tienen una calidad de tenor. Hay veces que se van a meso-forte, ¿no? Hay veces que se van a meso-soprano. Pero los dos tienen una calidad de tenor muy buena. Y la verdad, los estribillos sobre todo, ¿vale? Y la verdad es que se escuchan muy armónicos los dos juntos cantando. Eso es muy difícil. Porque cada uno tiene su timbre de voz. Y cada uno hace la armonía que él quiere, ¿no? En la canción. Pero tienen que estar dos personas muy compenetradas a la hora de cantar así, ¿no? Y la verdad es que ellos dos transmitían mucho amor y mucho cariño. O sea, estas habladurías que... Ha habido comentarios en otra de mis reacciones. Es porque Juan Gabriel... Se dejaron de hablar porque Juan Gabriel estaba enamorado del marido de Rocío. Mira. Pa' ti. Así de claro. O sea, así de claro. Leo todos los comentarios. Y la verdad es que algunos me quedo como flipando. O sea, vosotros sabéis. Vosotros os cercioráis exactamente qué fue eso. O sea, es que también hablamos muchas veces porque nos apetece hablar las cosas como son. Pero bueno. Ese ha sido mi punto de vista, ¿vale? Ese ha sido mi opinión personal. O sea, no voy a hacer caso a los comentarios de ese tipo porque no merecen la pena, la verdad. O sea, yo les doy un corazoncito. Como que los he leído, evidentemente, porque leo todos. Pero no voy a meterme en eso porque no merece la pena. Un dúo que no se va a volver a repetir, desafortunadamente. Allí donde estén seguro que sí que los dos están ahora juntos. Y la verdad es que seguirán cantando seguro, vamos. Seguro, seguro. Ha sido un dúo muy, muy, muy bonito. Muy bonito. Transmitían amistad, amor, cariño, ternura, devoción uno por el otro. Grandeza. No sé. O sea, era todo muy, muy, muy bonito. Muy íntimo, muy íntimo. Por lo menos eso ha sido mi parecer. ¿De acuerdo? Porque es mi reacción. Vamos a dejarlo claro. Quiero comentaros simplemente que si no estáis suscritos al canal, suscribiros al canal, darle a la campanita para estar activos, darle al botón rojo que tenéis aquí abajo. Ese botón rojo es muy importante porque ahí os suscribís al canal, me dais el cariño. Y evidentemente, pues con todos los likes, los comentarios, las suscripciones, las recomendaciones que me hacéis, pues todo. Eso ayuda mucho a subir, a subir al canal y seguiremos, seguiremos, seguiremos. Más fuerte que nunca, más fuerte que nunca. Así que nada, un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Y nada, nos vemos en la próxima reacción. Muchas gracias. Os quiero.